Bueno, durante el tiempo de pandemia de COVID-19, éramos rechazados al principio porque como estábamos uniformados, entonces la gente pensaba que llevábamos el virus solamente porque estábamos vestidos de blanco y realmente no era así. Íbamos a ayudar a las personas que tenían en ese caso el virus. Mi carrera me gusta mucho. Me gusta ayudar a los pacientes a que su salud mejore. Pues es una gran experiencia. Me gusta mi profesión, me gusta lo que hago. Ayudar a los demás, al prójimo y pues tenderle la mano siempre al que la necesita, sobre todo a los enfermos. Hoy en día, para mí, sería responsabilidad y compromiso. ¿Por qué? Porque el técnico de enfermería, somos el primer contacto que tiene el paciente a la llegada a cualquier hospital. Nos vemos muy de cerca con las personas en su momento de debilidad. Se puede decir que es como Jesús trató a todos sus discípulos, con amor incondicional. Si tuviera la oportunidad, lo vuelvo a estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!